Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta ocasión vamos a ver lo que tiene que ver con dinámica y haremos un poco el movimiento rectilíneo, las situaciones de la cinemática y caída libre. Bueno, toda partícula o todo cuerpo que está en movimiento usualmente se encasilla en la rama de la cinemática, que no es otra cosa que una parte de la física que se encarga de estudiar las leyes del movimiento de los objetos, pero no las causas que lo producen. Por ejemplo, un automóvil se moviliza de un punto A a un punto B, pero no le interesa saber la manera de cómo lo hace. No le interesa conocer la parte química de las reacciones o la parte líquica, si funciona o no. No, no le interesa saber las variables físicas que se van mostrando a lo largo de su trayectoria, dándose a un cuerpo o a una posición de parámetro. Existen algunas cuestiones que vamos a ir mirando en el desarrollo. Uno de los conceptos básicos y que hay que diferenciar es tanto rapidez como velocidad. Usualmente nosotros en un autodidiano digamos un vehículo que se desplaza, por ejemplo, o un animalito, un avión o una bicicleta y decimos ¿qué tan rápido va? Cuando hablamos de rapidez simplemente estamos hablando de la distancia sobre un tiempo. Ustedes se fijan cuando van en sus vehículos, en sus carros, mirarán el tacómetro que se llama, o el kilometraje, donde están las plumillas que van marcando 60, 70 kilómetros por hora. Realmente eso es lo que es la rapidez. Simplemente mirar la distancia sobre el tiempo. Cuánto es lo que se va, cuál es la rapidez que va a un vehículo sin importarnos la trayectoria. Mientras que la velocidad ya es un poco más completa, ¿no? Aparte de decirnos que vamos a una determinada velocidad, o por la manera detectada rapidez, o sea también hacia donde nos da la rapidez, nos da la dirección. Entonces en un caso ese sería un escalar y en un segundo caso sería ya un vector de velocidad. Entonces aquí podemos ya asociar algunas cosas. Distancia y rapidez y desplazamiento y velocidad. Cuando usamos claramente la distancia, simplemente son dos puntos A y B. No nos interesa hacia dónde estén direccionados. Y la rapidez es eso, ¿no? Como aquella velocidad que vemos en el tacómetro de los ricos. Pero mientras que el desplazamiento de la velocidad ya es mucho más complejo. El desplazamiento ya hay que decir que se desplaza un vehículo norte-sul, 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 oeste o oeste. Y la velocidad que estamos aquí también es eso, ¿no? Vamos a ver la magnitud y hacia dónde va. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y lo que actualmente nosotros utilizamos es eso, la velocidad, ¿no? Y si ustedes pueden fijarse, en la parte inferior está la fórmula. Un x final menos un x inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿no? Aquí tenemos la trayectoria de la partícula o de un vehículo. Si ven, inicialmente pareciera eso de una especie de trastecio, ¿no? De una articulación de él. Entonces lo que nos está dando ahí es la trayectoria de una partícula. Por ejemplo, vamos a calcular la velocidad entre punto A y punto B. Si tomamos la fórmula inicial, miramos que tenemos un x final menos un x inicial sobre el tiempo, ¿no? Si tenemos x2, hablamos de 10. X1 sería 0. En el tiempo es igual. Si vamos al eje de las x, donde están los tiempos, tenemos 10 menos 0, nos da un metro por cero. Cuando calculamos la velocidad entre punto B y punto C, hacemos lo mismo. Miren que C está ubicado en 30 en x y el punto B en 10. Aquí tenemos 0.5, ¿no? Nos damos cuenta que la pendiente, miren cómo comienza a ser ya menos velocidad, ¿no? Luego en D, C y D, tenemos una línea recta, lo que significa que no hay una pendiente cero. Es decir, que no se ha producido ningún tipo de velocidad. Y luego tenemos desde F una pendiente negativa. Eso significa que nuestro valor de velocidad es menos. Es decir, que en una tranquilidad justificaría que el vehículo frenó. Entonces, miren cómo fue el vehículo, fue rápido, luego fue un poco más lento, se paró, luego como que retrocedió, retrocedió. ¿Entienden? ¿Qué es esto de aceleración, no? No es otra cosa que el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Si vemos el motociclista, primero lleva una velocidad de 10 km a su rodada, luego pasó a 20 km a su rodada, luego pasó a 30 km, ¿no? Entonces, a este cambio, a estos intervalos, la velocidad le llamamos aceleración. En la parte izquierda podemos ver una aceleración mayor a cero. Es decir, que ocurre lo que el motociclista no va a decir esa 20 km. Luego tenemos una desaceleración o un brenazo en la televisión. Una aceleración negativa, menor a cero, ¿no? Y tenemos un último motociclista que va a acumular de 20 km a su rodada. Es decir, que la velocidad a lo largo del tiempo fue la misma. Por ejemplo, 10 km por hora, ¿sí? Pasó el kilómetro 2, 3, 4, 5, con la misma velocidad. Entonces, al restar inicial, perdón, final de luz inicial, me da lo mismo 10 de un día y me va a dar cero, ¿no? Debe ser igual a cero. Muy bien. Aquí tenemos algunas ecuaciones de la cinemática. Las tres primeras fórmulas generatrices de la cinemática. Estas tres derivan de las cuatro, las cinco y las seis, ¿no? De la demostración de la prueba que arranca el perfecto, ¿no? Bueno, estas fórmulas nos sirven para hacer una serie de ejercicios, ¿no? Para desarrollar nuestra habilidad, ¿no? Tenemos un tipo de grecia que dice que un motociclista, parte del reposo, experimenta una aceleración muy amante 1.9 metros cuadrados, ¿qué distancia habrá recorrido después de 13 años, no? En este primer caso, nosotros tenemos que mirar algunas cosas. Tenemos que el espacio inicial es igual a cero, que la velocidad inicial también es igual a cero, por lo que parte del reposo. Tenemos una aceleración de 1.9 metros cuadrados y tenemos un tiempo de 13 minutos. Si nos fijamos y escribimos todos los datos, la ecuación que nos serviría para desarrollar este ejercicio sería la ecuación número 5, para poder aplicar ahí, es igual a cero inicial, más velocidad inicial, tiempo, más medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Aplicando esta fórmula número 5, podemos resolver ese final ejercicio, porque será todo lo que hace. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente, determine la velocidad que llevará un ciclista a los 100 segundos, se aloja con una aceleración, digamos, 1.5 metros cuadrados y parte con una velocidad inicial de 3 metros cuadrados. En este caso tenemos lo siguiente, tenemos 150 segundos. Tenemos aceleración, 5.9 metros cuadrados, y una velocidad inicial de 3 metros cuadrados. Si queremos incorporar la velocidad final, entonces podemos trabajar con la ecuación número 3. Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, y tenemos 5. Entonces simplemente coafica la fórmula número 3, la resolvemos. Y una final, tenemos una lancha de motor, parte del reposo hacia el sur, pasando con 0.3 minutos, alcanza la velocidad de 50 km por hora, cual fue su aceleración, un metros de 1 metros cuadrados. A simple vista, pues lo primero que voy a hacer es todo relacionarlo a las mismas datas, ¿cierto? Yo sugeriría pasar los minutos, la velocidad de 50 km por hora a metros por segundo, para tener todo en el mismo rango. Luego, aplicaríamos la ecuación número 3, despejando la aceleración. Despejo la aceleración, que es lo que me están pidiendo, y cuántos metros de desplazamiento, es decir, buscar el x, el desplazamiento, el alcance. Que podría utilizar tanto la ecuación número 4, como la ecuación número 5, si ven, la x, es lo que hay que ejemplar, el espacio en x, ¿sí? Espacio horizontal. Finalmente tenemos lo que está idálico, que no es otra cosa que lo mismo de la cinemática, pero en el eje vertical, en el eje a lo largo de el eje vertical, ¿no? Aquí se agregan o la aceleración, aquí vendría a ser lo que es la gravedad, ¿sí? Y entonces, aquí hay que hacer una comparación tanto en x como en y, ¿sí? Y, y pues eso está idálico, ¿no? Ustedes dicen que son las mismas de la cinemática, lo único que cambia es la aceleración, aquí tengo una aceleración, como decíamos, el cambio de la resaltad, en este caso, la gravedad tendría a ocupar todo lo que es la aceleración, ¿sí? Como se dice acá, no es de positiva ni negativa, la gravedad, la gravedad es la gravedad, lo único que, ese signo me está diciendo que es, porque la gravedad siempre tiende a llevar los cuerpos hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que me está indicando, ¿no? El signo negativo es otra cosa que, la atracción de los cuerpos. Entonces, si yo aplicando esa fórmula, esas fórmulas puedo, eh, llegar a la solución de cualquier ejercicio. Bueno, simplemente eso, muchas gracias por la atención, nos veremos en el próximo video.